Hola señora Good Morning, vengo a ofrecerle el método para aprender inglés, la revolucionaria, la Master Duster Buster 2. El Papa aprendió 11 idiomas, si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar? Porque esto pesa como... Hola a todos, no podía perderse este gran avant premiere de una de las películas peruanas que se perfila a ser la más taquillera. Y por supuesto tenía que ser producto peruano y hecho por Carlos Alcántara. Así que no se pierdan esta alfombra roja aquí en Hola a todos. Y como dicen, machín... ¡A su madre! Te he escuchado el otro día hacer unas preguntas un poco incómodas a cierta persona. ¿Quién no es el reto? Yo no sé por qué me vinculan con ese señor. No sé, pero se dice que tú fuiste de cierta forma quien lo aconsejó a que venga a la capital un poco porque le viste condiciones. Bueno, lo que pasa es que como buena consejera y cazatalentos, le dije que venga porque de hecho era buena oportunidad. Y no me equivoqué, vino a la tos y a las 5 de la tarde había firmado por otro lado. Pero dice que se conocieron en un lugar muy tranquilo. No, que lugar tranquilo, nos conocimos en una discoteca donde fui a hacer un evento. Y él también, claro. Alessandra, acompañada del esposo. Acompañada del esposo, sí. Ha venido a acompañar, por supuesto, el talento peruano. Por supuesto, siempre presente en todo lo que se puede apoyar, ¿no? Aparte creo que esta película no va a necesitar tanto apoyo porque se ve buenísima. Bueno, ya tiene más de un millón de visitas el tráiler. Imagínate, yo vi el tráiler y te juro por Dios que me provocó ir inmediatamente al cine. Una sumare para hola a todos. ¡A sumare! ¡A sumare! Emilia, una de las protagonistas de esta gran aventura de Carlos Alcántara. Tú eres la esposa. Yo soy efectivamente la esposa de la que se enamora Cachín en una fiesta, en la clase alta pero que tiene barrio. Muchas personas dicen, cuando mencionan película peruana, dicen, ¡ay no, mejor vamos a ver otra película! ¿Qué le dirías a esas personas? Que vengan a ver esa película porque aquí se van a divertir mucho, la van a pasar súper bien. Yo no la he visto, pero he visto el unipersonal de Cachín y es muy bueno. Entonces sería buen momento decir ¡A sumare! ¡A sumare! Rosana, todos los días nos hace revivir Nubeluz. Pero ella feliz. Nubeluz es una época muy feliz de nuestra vida, así que no tenemos ningún reparo en bailar EOE cualquier día. Y ahora, por supuesto, estás acá en el gran estreno de este gran éxito como es A sumare. Sí, estoy muy contento de estar acá. Todos teníamos que participar. Esa película va a ser, yo creo que, un hito en la historia del cine peruano. Rosana, hoy día baila, un día voy a ir para bailar el libro contigo. Que te pregúntele, ¿cómo es el libro que lo hago con Coñapiero? ¿Qué pasa? ¿Te vas frente? ¿Estás sobrado ya? No, 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 es que por la frente me voy de frente. Estoy buscando mi cosito rico por ahí, no lo encuentro todavía, mi corazón está solitario. Bueno, habla bien, ¿cómo es? ¿Vas a entrar? ¿Qué haces por acá? Has venido a apoyar el producto peruano, cine peruano. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero tengo mis cinco segundos de fama en la película. ¡Oh, por Dios! ¿Qué personaje interpreta usted? Mira, en un momento de la película Cachín me dijo lechuga, ¿no? Ese momento no sale, pero me quedé como lechuga, que es un amigo de Cachín. Entonces, hay un momento en el que le digo Cachín, mira, y eso es todo, ¿no? ¿Y eso es a toda la gente? A sumare. Rebeca escribe en Guapi y Regia como siempre. Tú también estás mejor que nunca. Lo que pasa es que la soltería me ha caído bien, ¿eh? Por eso te digo. Y realmente agotada por todo esto, oye. Definitivamente apunta a ser una de las mejores películas peruanas que va a batir récord de taquilla. Sí, pero ¿sabe por qué? Por la honestidad con la que se cuenta. Creo que la gente se siente identificada con la historia. Bueno, te cuento que no la tos es una semana de muchos cambios. ¿Tú crees que puede ser uno de estos días, no sé, a pasar un casting por ahí que necesitamos cambiar algunas cosas? ¡Oh, por Dios! No soy cerro hecho de nadie, ¿eh? Entonces, ¿cómo se dice? A sumare. Carlos, felicitarte por este éxito. ¿Qué se siente? ¿Tienes más de 20.000 entradas antes del estreno ya vendida? Nada, feliz, contento. Esto es una locura. Nunca me imaginé que esto iba a pasar y que iba a ser tanta expectativa, tanta ansiedad porque empieza la película. Y todo está lindo. Esto nos hace sentir al mejor estilo de Hollywood. Un besito para las cámaras de hola a todos, chicos. Raza, vestido, ojos negros. Son marrones, señor. Miren para la luz. Marrón, oscuro, casi negro. ¡Apéguense! ¡Apéguense! Puta espalda con espalda, pues si no perdemos acá.